El diseño increíblemente brillante del Spitfire, el caza británico Spitfire de la Segunda Guerra Mundial, elogiado por su brillanteza aerodinámica, se ha convertido en un ícono cultural. El creador de la idea, R.J. Mitchell, nunca lo ha visto en funcionamiento. El legendario avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, Spitfire, tiene una larga tradición de leyendas urbanas. En la década de 1960, cuando la demanda estaba en su punto más alto, Airfix vendió alrededor de 350.000 kits de modelos a escala moldeados por inyección de plástico al año. Pero por aquí solo con tu like es más que suficiente y suscríbete para más videos como este. El Hawker Hurricane es considerado por muchos como la unidad de combate más efectiva. Sin embargo, el Spitfire fue elegido como el ícono técnico de la Segunda Guerra Mundial por los británicos, quizás con un modelo del avión colocado en los techos de las habitaciones de todos los habitantes del Reino Unido. El crítico británico Jeremy Clarkson resumió claramente el atractivo de la aeronave. Esta es una verdad evidente, la apariencia del Spitfire me sorprendió. Tenía la misma vitalidad en el aire que sus jóvenes pilotos y era un espectáculo digno de ver. Ser piloto de semejante maravilla es como ser impulsado por las corrientes de aire, con el motor Merlin proporcionando un sonido increíble que ruge por el cielo. Aunque diseñó el avión de combate favorito del mundo, R.J. Mitchell era una persona tímida y reservada que prefería mantenerse fuera del centro de atención. Era un hombre sencillo que rara vez hablaba. Como se informó en Fighter, The True Story of the Battle of Britain de Len Dayton, Mitchell pensó que la RAF le había dado a su diseño un nombre terriblemente sangriento al llamarlo Spitfire. Créeme cuando te digo que todo lo ridículamente complejo que te han dicho sobre aviones, que no entiendes, está en tu cabeza. Esta maravilla es más sencilla de lo que todos pensamos para el creador del avión británico más popular de todos los tiempos. La defensa de Gran Bretaña de los ataques aéreos de la Luftwaffe en 1940 le valió al Spitfire, del cual se fabricaron 20.341, el título de avión de cartel de la Segunda Guerra Mundial. Si bien el Spitfire jugó un papel importante en la protección de las islas británicas, el hecho es que el Hawker Hurricane, que parecía muy similar al Spitfire para el ojo inexperto, fue responsable de más bajas alemanas, particularmente en las primeras fases de la lucha. Si bien esto puede ser cierto, no ha impedido que los encuestadores patriotas seleccionen al Spitfire como uno de los íconos más emblemáticos de Inglaterra, junto con los Beatles en Rio de Janeiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sentando las bases para la experiencia y los conocimientos técnicos que serían esenciales para el desarrollo del Spitfire. En el mismo año en que recibió el CBE por su trabajo en la competencia del Trofeo Schneider, el Ministerio del Aire publicó la especificación F-730 para un avión de combate para reemplazar al Glosser Gauntlet, uno de los últimos biplanos en servicio activo. En este momento se dio un paso importante en la evolución del Spitfire. Lo que se requería era un avión de combate de última generación que pudiera alcanzar velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. La solución de Mitchell fue el caza de ala de gaviota Supermarine tipo 224 con una ala retraída, propulsado por un motor Rolls-Royce Ghosthawk. El Type 300, propulsado por un Rolls-Royce Merlin PB-7B-12, fue el último de una serie de diseños limpios basados en el original de Mitchell. La especificación F-1035 fue emitida en 1935 por el Ministerio del Aire para reemplazar y mejorar el tipo 300. El primer prototipo de Supermarine se creó con una financiación de 100.000 libras esterlinas. El capitán Joseph Matt Summers, el piloto de pruebas jefe de Vickers, voló el K-505-4 por primera vez el 5 de marzo de 1936 en el aeródromo de Eastleigh. Summers advirtió severamente al personal de tierra tan pronto como aterrizaron, a este avión no hay que cambiarle absolutamente nada, e hizo construir un prototipo según sus especificaciones. No porque esperara que funcionara perfectamente la primera vez, sino para poder intentarlo de nuevo. El 3 de junio de 1936, el Ministerio del Aire había comprado 310 aviones por un total de 1.395.000 libras esterlinas, aunque, tras varias modificaciones y vuelos de prueba, no se había emitido ningún informe oficial sobre el rendimiento del avión, aunque el estado de la investigación se comunicaba periódicamente. En junio de 1936, en Rough Handle, el público vio por primera vez un Spitfire durante una exhibición aérea. Pasarían otros dos años antes de que se pudieran producir aviones en cantidades significativas. El precio típico de un avión cuando se introdujo por primera vez en el mercado era de unos 15.000 dólares. El desglose de precios en los años 30 era el siguiente, 2.500 libras para el fuselaje, 2.000 libras para el motor, 1.000 libras para las alas, 800 libras para los cañones, 4.000 libras para el tren de aterrizaje y 350 libras para la hélice, para un total de 13.750 libras esterlinas. Desafortunadamente para Mitchell, no pudo presenciar la versión final del Spitfire, que sufrió varias mejoras y alteraciones durante su larga carrera militar. Cuando Mitchell murió en 1937, Joseph Smith reemplazó a Mitchell como un diseñador jefe de Supermarine. En parte debido a su dirección, el avión se transformó en el icónico Spitfire. El segundo piloto en volar un Spitfire y piloto de pruebas en su libro Birth of Legend de Spitfire, el historiador Jeffrey Quill, detalla el fascinante pasado del avión. La rápida iteración de las mejoras de diseño hizo que la mayor parte del diseño original del Spitfire quedara obsoleto al final del conflicto. El último avión MK24, número de serie BN 496, salió de la línea de producción en febrero de 1948, con un motor Rolls-Royce Griffin 61 de 2.035 caballos de fuerza, y una velocidad máxima de 877 kilómetros por hora, superando la velocidad máxima estipulada en los criterios de diseño por más de 100 kilómetros por hora. Según el Imperial War Museum Duxford, el Mitchell podría pintarse de 24 maneras y venir en 50 subvariantes diferentes debido a su construcción fuerte y versátil. Mitchell optó por ir a la escuela de vuelo y obtener su licencia en 1934, a pesar de que era ingeniero de aviación, y los pilotos certificados eran poco comunes. Aunque acababa de descubrir que tenía cáncer, siguió trabajando en el Spitfire y en un bombardero cuatrimotor llamado tipo 317. En 1936, cuando reapareció la enfermedad, no perdió tiempo en hacer el viaje de regreso a Viena para recibir tratamiento. Aunque lamentablemente no había salida, y regresó a Gran Bretaña un mes después, el legendario ingeniero R.J. Mitchell murió muy repentinamente el 11 de junio de 1937 en su casa de Southampton, Inglaterra, dejando atrás su obra maestra, el Spitfire. Mitchell murió a los 42 años sin tener idea de que la guerra en Europa haría que el Spitfire y su creador se volvieran famosos en todo el mundo. ¿Cuál es tu avión de guerra favorito? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más videos como este.